Esto es un vídeo un poco distinto a los que vengo haciendo, pero también me gusta contarte cosas que me han pasado por si te pueden ayudar o simplemente para que sepas que estas cosas pasan en el arte, como por ejemplo lo que me pasó a mí cuando acabé Primero de Bellas Artes, que me robaron una obra, no solo me robaron una obra, me robaron la autoría, fue una cosa rocambolesca. Yo recuerdo que en Primero de Bellas Artes teníamos muy pocas asignaturas, mucho tiempo libre la verdad, y en la asignatura de modelado, que nos enseñaron prácticamente durante todo el año a copiar cabezas romanas y gregas, bueno, copiar copias de cabezas romanas y gregas. Nos colocaban en la clase por nuestro apellido, o sea, yo estaba al lado de alguien cuyo apellido también era García González, algo así. Resulta que al final del curso, claro, después de un curso entero al lado de tus compañeros, pues te haces amigo como es normal y natural. El tema del trabajo a fin de curso se trataba de hacer un retrato en barro, y claro, mi compañera me propuso el que ella hacerme un retrato a mí y yo hacerle un retrato a ella. Yo en esa asignatura la verdad es que conseguí una nota muy alta, no sé si la más alta o una de las más altas de la clase, pero bueno, eso es otra historia. Resulta que le hice el retrato a mi amiga Gloria, que yo recuerdo que no solo se parecía muchísimo, sino que me había salido una obra interesante, una obra aceptable. A mí la verdad es que el resultado me gustó mucho, y resulta que a ella no le salió tan bien mi retrato, pero bueno, por aquel entonces, te estoy hablando de 1995, pues por aquel entonces, al final del curso, yo tenía que operarme de menisco, de una cosa de las rodillas, y una vez que terminé el retrato, pues ella me pidió que se lo regalase, y yo le dije que sí, bueno, que se lo regalaba, porque habíamos estado todo el año, todos los compañeros juntos, y la consideraba amiga y tal, y le regalé el retrato, pero le dije, bueno, yo no puedo vaciártelo, vaciar el retrato es ponerlo hueco para poder después meterlo en el horno, para cocerlo y que se quede duro el barro, y así poder mantenerlo durante, bueno, muchísimo tiempo. Así que yo ya lo dejé en sus manos, pasó el verano, durante el verano estuve pintando muchísimo, ya pintaba mis primeros cuadros amarillos, esto de la supuesta época amarilla, que ya contaré en algún vídeo, y aunque a mí siempre me recomendaban que no me presentase a concurso hasta terminar cuarto o quinto de carrera, lo cual yo no entendí nunca, pues como no lo entendí, no lo hice. Y uno de los cuadros que hice en ese verano, lo presenté al concurso, a la exposición de otoño, que era un concurso de la Real Academia de Bellas Artes, supuestamente con mucho prestigio y tal, y bueno, aunque no me lo seleccionen, yo me presento, porque yo en ese momento creía mucho en los concursos. Además, yo tenía 19 añitos por aquel entonces, o sea que estaba empezando, si ahora estoy empezando, antes imagínate. Para esta muestra yo presenté mi cuadro Yo Amarillo, o sea, Yo Coma Amarillo, que es un autorretrato, mira qué casualidad, otro autorretrato, pero me inspiré en la técnica de Velázquez para pintar a las meninas, o sea, mirar un espejo en el cual se refleja el motivo principal y pintar eso. Además, lo pinté en mi estudio, que por aquel entonces yo lo tenía pintado, el estudio entero, de amarillo, un amarillo así muy potente, porque a mí el color amarillo me encanta. Y bueno, no es que tuviese mucha esperanza en que me seleccionasen, pero me seleccionaron. O sea, me seleccionaron el cuadro, yo loco de alegría, qué bien que me han seleccionado, toda esa historia. Y resulta que cuando llegamos a clase después del verano, a mi compañera, la que tenía al lado, también le habían seleccionado una escultura. Y digo, pues qué bien, qué maravilla, que mira, el curso, es un buen curso, bueno, seleccionan a varios, ¿no? Cuando voy a la exposición, ¿qué me encuentro? Que la escultura que le habían seleccionado a mi amiga Gloria, la había hecho yo. O sea, era el retrato que yo le había hecho a ella, se lo había regalado, ella lo había vaciado, lo había cocido y lo había presentado como suyo. O sea, imagínate, cuando yo vi aquello, el cabreo que cogí, la indignación, el, vamos, me iba a explotar la cabeza. Así que fui a buscarla rápidamente a decirle, oye, pero ¿qué pasa? Porque además no solo expuso esa obra que había modelado yo, que era mía, sino que además salía en el catálogo. Salía el nombre, su nombre, que aquí está, además de un cabreo que cogí, bestial. Bueno, ya veis tú el cabreo, taché así su nombre y puse el mío porque... Y es que hasta en el catálogo, el número 78, título de su obra es Gloria. O sea, además me parecía un cachondeo, Gloria, como si hubiese conseguido la Gloria con una obra supuestamente suya, que no era suya, es que la había modelado yo. La paradoja además es que en este mismo catálogo, aquí pone Antonio García Villarán, yo amarillo. O sea, tenía dos obras en la exposición de otoño de ese año, pero una de ellas la había presentado mi compañera sin mi consentimiento y además que era un regalo que yo le había hecho a ella con toda la buena intención del mundo. Así que fui a buscarla a la facultad, fui a buscarla a su clase porque ya en segundo estábamos en clases distintas y vamos, yo bastante cabreado, bastante ofuscado, le dije que había hecho. Ella se puso a llorar diciéndome que no, que es que su tía le había aconsejado mal y ella se arrepentía. Resulta que su tía en aquel momento era la decana de la facultad. Así que yo con mi cabreo y mi indignación dije, bueno, pues ¿dónde está tu tía? Voy a hablar ahora mismo, aunque sea la decana y aunque sea quien sea. Total, se puso a llorar más todavía, no, por favor, no lo haga, que no, que es cosa mía, que tal, que yo voy allí, lo voy a solucionar, de verdad, no te preocupes, tal. Total, yo como quería creer un poco en la bondad de ella, que ya ves tú, le dije, bueno, venga, pues dejo que vaya, que lo explique, a ver si ya se puede, a ver si se puede cambiar el nombre aunque sea. Ya te digo, porque yo era bastante pacífico, yo no quería tampoco mucha bronca ni nada, simplemente que se hiciese justicia. A todo esto iban pasando los días, pasaba un día, otro, no me decía nada. Cuando la veía por los pasillos me decía, sí, sí, vamos a ir, a ver si tengo tiempo, te busco, vamos, así. No me llamó, no me buscó, hasta que un amigo que estaba en su clase vino a contarme que ella, además de enseñarle el catálogo a todo el mundo y decirle que le habían seleccionado una obra, iba con grupitos de amigos y de amigas a la exposición a enseñarle su obra. O sea, ya increíble, vamos, fui otra vez para ella, ya súper cabreado otra vez, me dijo que sí, que otra vez, llorando, que lo iba a solucionar, que íbamos a ir allí, que a ver si se podía poner la escultura aunque fuese de autoría compartida o no sé, una cosa que vamos, que no te puedes ni imaginar. Yo viendo que esto ya no se iba a solucionar, con mi cabreo adolescente, fui con un amigo allí y estaba dispuesto a tirar la obra, porque claro, esa obra era mía, se la había regalado, pero lo que estaba pasando allí es que eso no tenía nombre. Total, que al final fui allí, me acerqué a la obra, quise tirarla, mi amigo me paró, me dijo que no, que por favor que no la tirara, que no merecía la pena, que me iba a meter en un lío. Total, que al final se quedó ahí la cosa. Esto lo sabía toda la facultad, evidentemente. Por supuesto, los profesores no hicieron absolutamente nada. Mis compañeros sí es verdad que ya, no es que no le hablasen, sino que ya sabían con quién trataban. Así que creo que esa mala acción que hizo le costó algunas amistades, pero nada más que eso. ¿Y por qué te cuento esto ahora? Pues porque esto fue una cosa que a mí me pasó, que me marcó realmente, porque esto no se me olvida. Es una cosa que ha quedado en la historia, porque ese catálogo está impreso, estará en muchos sitios repartidos. Supongo, no lo sé, porque tampoco lo he investigado, porque esa persona ya no me interesa en absoluto. Pero supongo que en su currículum habrá puesto que estuvo seleccionada en la exposición de otoño de tal. Lo cual es falso. Y como creo mucho en YouTube, y creo mucho que este medio de comunicación llega a las masas, pues he querido dejarlo aquí registrado. Yo no creo que la Real Academia de Bellas Artes vaya a hacer nada, no creo que Gloria, esta chica, que ya digo, no sé ni dónde está, vaya a hacer ya nada, pero considero que es algo que puede ayudar a mucha gente. También me gustaría saber si a ti te ha pasado algo así, porque en todos los años que llevo dedicado al arte, no me han contado una cosa así tan extraña. No, 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 el micro no, el micro no. Mira, lo que sí extraño es esto, este bicho. Es que siempre, siempre, siempre se sube, siempre se sube. Ah, que te cae, que te cae, que te cae. A ver, mira, se baja, se sube, perfecto. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Y no solo me han pasado estas cosas, en un vídeo expliqué también una obra que me censuraron, en fin, me han pasado muchísimas cosas a lo largo de mi carrera, porque... En fin, me han pasado muchas cosas a lo largo de mi carrera. Espero poder contártelas todas o casi todas por aquí, si me deja la ULMAN. Espero también que te haya servido mi experiencia para reflexionar. Y ya es imposible, ya se me están subiendo los dos y tengo que acabar este vídeo. Dale a like si te ha gustado, compártelo, sobre todo compártelo para que se entere mucha gente de esto. Y antes de que destroce el micro, nos vemos muy pronto. Cubín, el micro no. El micro, ahora, ¿cómo se le enseña esto del micro? Muy guapo. Mira qué belleza. Que luego dicen que estos gatitos son feos y son más guapos. Mira qué bonito. ¿A que sí? Ah, el mundo del arte. El mundo del arte, el mundo del arte. El mundo del arte, 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 el 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 arte, el